Nervios, sonrisas y fotos. Muchas fotos para plasmar uno de los días más importantes, el de la graduación. El día a partir del cual estas 74 alumnas y alumnos son ya enfermeras y enfermeros. Era por vocación, pero ya estaba enamorada de la enfermería y ahora lo estoy más. Estoy muy emocionado y bastante ilusionado porque soy de los que coge mi profesión porque me gusta mucho. Entonces tengo muchas ganas de empezar a trabajar y de poner en práctica todo lo que he aprendido durante estos años. Súper contentos de estar todos juntos y que este día se nos quede grabado de la memoria para siempre porque es un día súper importante para nosotros. Y, por supuesto, orgullosos también sus padres. Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. La verdad que... pero se lo merece porque se ha sacrificado muchísimo sin salir para estudiar para ser enfermera. Yo también soy enfermera. Entonces ella ha seguido en mis pasos, pero también lo lleva en la sangre, vamos. Y además es una gran enfermera futura. Lo ha demostrado en las prácticas, con los estudios, con su tesón y estoy muy orgullosa de ella. Como orgullosa está la propia universidad a la que pertenecen. Enhorabuena a todas las personas graduadas en esta magnífica escuela. Ser enfermera, ser enfermero. Como médico tengo que deciros y tengo que expresaros mi más absoluto respeto y reconocimiento a lo que supone la profesión de enfermería. Una profesión sin techo académico y, por tanto, el doctorado se une a las múltiples opciones que tienen quienes ahora acaban. Yo voy a seguir estudiando, además de intentar trabajar a la vez. Voy a hacer un máster. Estoy planteándome las diferentes opciones que hay. Puede que la especialización, lo que pasa es que no tengo ninguna especialización concreta o hacer algún máster. 74 alumnas y alumnos de la tercera promoción de grado en enfermería de la Escuela La Fe, que han destacado el alto nivel de la formación recibida. Han sido cuatro años de trabajo duro, de formación teórica y práctica, que han superado con creces y que ahora están deseando aplicar a su vida laboral. Gracias. 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 Gracias.